Recuerda, full apoyo, full apoyo pa' todo el talento. Me contaron de tu talento y decidí hacerte una dedicatoria, full apoyo, vos a ves, de parte mía para vos, checa. Esta es una historia de superación, corriendo de frente metiendo en su corazón. Porque tiene un sueño y no mira hacia atrás, le de mostrar al mundo de lo que le es capaz. Con talento y dedicación vos lo lograrás, y a los que se burlaban las bocas vos les callarás. Chega, dale sigue de frente con fe y coraje, que algún día vos serás un hombre y no un cobarde. Admirando cada día y anótalo en tu cuaderno, tenes el apoyo de tu gente, vos lo estás viendo. Admirando, aprecia cada día y encomiéndate al Señor, heredando un gran poder, vos no sos un perdedor. Dale, sigue de frente, que tenes el coraje y una meta en tu mente que es seguir hacia adelante. Valorando a los que a vos te quieren, dale sigue tu sueño, no te detengas por nada. Y recuerda meterle muchas ganas en cada jornada. Nunca tiré la toalla sin antes haber lado todo, recuerda que todo esfuerzo siempre valió la pena. Hey, y aunque a veces te miren de menos, nunca bajes la mirada. Un cordial saludo, un beso y un fuerte abrazo. De Honduras para El Salvador obtengo la victoria. Es Antillano para Bacteria, marcando un poco de historia. Un poco de historia. Chega. Un cordial saludo, un beso y un fuerte abrazo. De Honduras para El Salvador obtengo la victoria. De Antillano para Bacteria, marcando un poco de historia. Yeah. Yeah. Dedicado para vos. Sigue de frente, sigue adelante, no te detengas. Que el camino es largo. Hay luchas, pero tenemos la victoria, papito. Así que, ¡fra!